Hola que tal, muy buenas tardes, esto es Dei Noticias, lo que se ve, se oye y se siente en el sur de Veracruz. ¿Qué pasa si se oye y se siente en el sur de Veracruz? ¿Qué pasa si se oye y se siente en el sur de Veracruz? De noticias, quédese con nosotros, tenemos para usted información muy importante generada en Guachacualcos y en los municipios de la región sur de nuestro estado. Ponemos a su total disposición nuestra línea telefónica directa el 21-180-17 para que nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones y también sus denuncias. Los mensajes de texto los recibimos al 921-112-7220 y les recuerdo que esta transmisión también la puedes seguir totalmente en vivo a través de nuestra página www.imagendelgolfo.com.mx. Ya estamos en las diversas redes sociales. Vamos a dar inicio con la información de este martes 4 de noviembre y miren los padres de la pequeña Karime Cruz Reyes, quien fue asesinada presuntamente por su propia tía. El caso de Karime Cruz Reyes, de tan solo 5 años, conmocionó a la región sur de Veracruz al saberse del crimen atroz que le arrebató la vida. Aunque su desaparición ocurrió el pasado 7 de julio, no fue hasta el 21 de agosto que Nora Reyes Baruch y Alejandro Cruz Castro decidieron hablar ante los medios y dar a conocer el secuestro de su pequeña hija y de su tía Mónica Reyes. Aunque desde los últimos días de agosto se sabía de su muerte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz guardó silencio y el hallazgo oficial se hizo hasta el 5 de septiembre, cuando finalmente les entregan en el cuerpo a sus padres, que destrozados, guardaron silencio hasta hoy. A raíz de este trance doloroso, Nora Reyes Baruch dio a conocer la creación de la Fundación Karime Ángel de Coatzacoalcos, una organización que buscará a padres que han perdido un ser querido para apoyarlos a superar esta dolorosa pérdida. Aunque la señora Nora Reyes Baruch ha decidido guardar silencio en torno al hecho en el que se señaló a su hermana como participante en el secuestro de su hija mediante una llamada telefónica pidió respeto al tema, del cual aún no está muy sensible. En el sitio web así le escribió esta dedicatoria. ¿Sabes, Catita? Siempre imagino el tiempo en que nos vimos. Me gritas, me abrazas, sonreímos. Hace mucho. Siempre siento ganas de hablar contigo. De hecho, lo hago. Te extraño tanto. A través de su página oficial, Fundación Karime.com se dio a conocer su primer evento, contemplándose para el 23 de noviembre una conferencia impartida por María del Carmen Castro, directora de Coaching Tanatológico, que impartirá el tema El duelo ante la pérdida de un hijo. Posteriormente, se prevé el Acto Mundial de Recordación y Encendido de Velas para el segundo domingo de diciembre. Con imágenes de Erivan Torres, Parada y Noticias, Yoselin Hortigosa. Debido a que siempre se ve afectada por las inclemencias del tiempo, la Escuela Secundaria General 3 podría ser reubicada. Asimismo, se realizaría la renivelación del terreno. Pese a que por mucho tiempo se ha sabido de las pésimas condiciones que guarda la infraestructura de la Escuela Secundaria General Número 3, hasta el momento la dirección del plantel no ha recibido algún proyecto para la solución de sus peticiones, que requieren al menos la reconstrucción total de la escuela, que se inunda cada vez que llueve y que por esta razón los alumnos tienen que suspender clases. Hace unas semanas, la secundaria no tuvo clases por cinco días, debido a las lluvias causadas por el Frente Frío Número 7. Al cuestionárselo el delegado regional de la Secretaría de Educación de Veracruz sobre este caso, comentó que es una prioridad para la dependencia, ya que los jóvenes no pueden estar estudiando en estas condiciones. Esteban Lara Álvarez puntualizó que ya se le reportó a espacios educativos esta situación y buscarán la manera de solucionar el problema que tendrá que ser atendido con el personal de la escuela y padres de familia. La opción de la reubicación no es una opción que quieran los padres de familia de las colonias por el sector en el que está ubicado, entonces tendríamos que buscar en un momento dado algún otro terreno, esa es una opción, para construir otra secundaria general que estuviera por la zona o hacer un levantamiento de la escuela para poderlo solucionar. Sin embargo, la directora del plantel, María Eugenia Hernández Santos, mencionó que ellos no les han dado a conocer alguna posible solución, agregando que hasta el momento no han recibido apoyos ni para pintar la escuela o por lo menos rezanar las paredes que presentan varias cuarteaduras y varias salidas, que son un riesgo para los alumnos. Cada vez que se inunda, viene personal de espacios educativos a supervisar las condiciones de la escuela y a través de ellos también hemos propuesto que se vuelva a construir la escuela porque en primer lugar ya está deteriorada, la estructura de los edificios está deteriorada. A pesar de que Espacios Educativos ya tiene conocimiento de esta problemática, la directora de la institución educativa ha solicitado que se haga un estudio y determinar el diagnóstico de la infraestructura, a fin de evitar accidentes para la población de 1.160 estudiantes que se dividen en 36 grupos en ambos turnos. Con imágenes de Erivan Torres, Paradei Noticias, Jocelyn Ortigosa. Le comento ahora que vecinos de la calle Zaragoza, casi esquina con corregidora de la colonia Centro, han solicitado la intervención del personal de protección civil para acordonar un establecimiento que prácticamente se está cayendo a pedazos. Desde hace unos días se realizó el reporte a las autoridades competentes, sin embargo el área luce igual que desde que comenzaron a caerse algunas partes del techo de la entrada, que de no ser atendido podría ocasionar un accidente a quien pase por este tramo. Ayer por la tarde ingresaron los elementos de la Fuerza Civil a Coatzacoalcos. Esta mañana junto a los efectivos de la Policía Estatal ya realizaban algunos recorridos por las calles del centro de la ciudad. La Fuerza Civil se ha dividido también en policía de proximidad y elementos efectivos a bordo de vehículos de patrullaje en el caso de los nuevos gendarmes. El uniforme evidencia su categoría y es una mezcla de ropa militar y policíaca. Cabe destacar que fueron más de 100 elementos los que arribaron a la ciudad y las instalaciones de la expoferia son las que funcionan de cuartel, como en su momento lo fueron para el mando único. Respecto a esta situación, Day Noticias preguntó a la ciudadanía de Coatzacoalcos su opinión sobre la llegada de elementos de la Fuerza Civil y se creían que los índices delictivos disminuirían. Veamos lo que respondieron. Yo opino que está bien porque así se va a establecer más la seguridad aquí en Coatzacoalco, ¿verdad? Pero así que se ve que esos elementos de la Fuerza Civil están un poquito más preparados que los que aquí de la estatal. He escuchado de esa nueva policía, pues tenía que hacer algo en el gobierno y yo creo que están implementando algo bueno. Ojalá que pueda funcionar y ser la solución al problema de seguridad que vive Coatzacoalcos el día de hoy. Carecía de algo más fuerte, ¿sí? Estaba deficiente, no era suficiente pues para lo que está pasando en Coatzacoalcos. Sé por qué me está diciendo, pero no sé nada de eso. ¿Y piensa que la llegada de estos elementos reforzarían la seguridad o va a seguir todo igual? Pues eso esperamos, eso esperamos, que ojalá y no siga igual. Ojalá haya más seguridad porque la verdad está la inseguridad en pleno día. No hay seguridad, se ha visto chingos de robo y todo eso. Yo soy de Chiapas, pero llevo poco tiempo viviendo aquí en Coatzacoalcos y me alegra que haya ese tipo de vigilancia porque así nos da seguridad para salir a las calles, estar en una plaza como esta. Le doy a conocer ahora que habitantes de la congregación de Capoacán se manifestaron frente al Palacio Municipal de Minatitlán para repudiar el abandono en que se encuentran, así como un listado de reclamos. Uno de ellos es la falta de atención médica ya que aseguran que a pesar de que Capoacán estaba considerado para contar con una clínica que brindara este servicio, hasta el momento no se ha cumplido a pesar de que aseguran que ya se proporcionaron los recursos, además de que no hay médicos de guardia para atender las emergencias. En otro punto también denunciaron la falta de conclusión de obras de la telesecundaria, así como de otras instituciones educativas. En total son más de 1.500 habitantes quienes piden la intervención del alcalde José Luis Sáenz Soto para que se haga caso a sus peticiones y necesidades. La Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del SUTER resolvió este 3 de noviembre que le fueran devueltos sus derechos sindicales a Víctor Andrade López, por lo que a partir de hoy despacha nuevamente como líder de los electricistas. La Comisión Nacional de Justicia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana resolvió el día de ayer restituir todos sus derechos sindicales a Víctor Daniel Andrade López, por lo que a partir de hoy regresa a sus funciones como secretario general de la sección 53. El documento que se desprende del Comité Ejecutivo Nacional señala de manera textual que, toda vez que ha demostrado con su actuar, conducirse con una posición institucional respetuosa y de valor civil al haber reconocido que su actuación no estaba pegada a los valores e intereses del SUTER. Sin embargo, extendió con firmeza su disculpa y compromiso de que a partir de hoy trabajará con más fuerza por cumplir con los principios, programas y tácticas de lucha de nuestra organización, velando por los derechos de los compañeros a los cuales representa para que en lo sucesivo no vuelva a suscitarse problema de ninguna índole, la Comisión Nacional de Justicia resuelve que se le restituyan todos sus derechos laborales. El documento es firmado por Alfredo Molina, presidente de dicha comisión, y se extienden copias para Víctor Fuentes del Villar, secretario general del SUTEM Nacional, Mario González Núñez, secretario del Interior del SUTEM, Vinicio Limón Rivera, secretario de Organización del SUTEM, Servando Díaz Suárez, vocal de la Comisión Nacional de Justicia y a toda la base trabajadora de la sección 53. Es decir, si bien Andrade López habría incurrido en alguna falta, la disculpa y el reconocimiento de esta fueron factores claves para retirarle el castigo que él mismo hizo oficial el pasado lunes 27 de octubre. El también regidor de la comuna porteña regresa a sus labores, enmarcado por el proceso de renovación del comité seccional que inició la semana pasada, en el que ya se prevé su participación sin la necesidad de solicitar licencia o renunciar al cargo, como en su momento lo señaló la disidencia. Las muestras de apoyo al líder electricista no se hicieron esperar y en sus redes sociales han posteado fotos y muestras de apoyo. Sin embargo, hasta el momento, este ha declinado dar declaraciones al respecto. Humberto Santos, camarógrafo. Gabriela Rasgado, DEI Noticias. Y tenemos un servicio social, se solicita sangre tipo A positivo para el señor Javier Hernández García, que se encuentra en la cama P-201 del Hospital General del IMSS, Clínica 36. Si usted desea donar, comuníquese al teléfono 21-226-14. Una pausa, ya volvemos. Carnicería Más Carne, en Minaticlán y Coatzacoalcos, tienen para usted y para taqueros, restaurantes y cocinas económicas, precios especiales. Visite Carnicerías Más Carne, en sus cuatro direcciones en Minaticlán, Colonia Santa Clara, Colonia Díaz Ordaz, Colonia Playón Sur, Colonia Insurgentes Norte y en Coatzacoalcos, Colonia Francisco Villa. Carnicería Más Carne. Festejamos el tercer aniversario de DEI Televisión, con la ruleta de la suerte. DEI Televisión. ¿Qué tal? Es martes 4 de noviembre y el día de hoy nos toca conocer el segundo logotipo de esta séptima semana. Es muy fácil, celebramos nuestro tercer aniversario y hay que recortar los logotipos. El día de ayer recordamos y aparece en pantalla la Casa de la Fortuna, ese logotipo del día de ayer. Y hoy martes, Rafa, vamos a conocer. Vamos a conocer el segundo logotipo de la semana. Exactamente. Es muy fácil. En las planas, en las planas de portada del diario del Istmo y el diario Órale, usted va a encontrar los logotipos. Hay que recortar el adecuado, el que salió obviamente aquí en DEI Televisión y pegarlo. Y DEUM, Instituto de Desarrollo Integral, Empresarial y Humano, es el logotipo número dos de esta séptima semana. Yo lo veo mañana miércoles para saber cuál es el tercero. Festejamos el tercer aniversario de DEI Televisión con la ruleta de la suerte. DEI Televisión. La pavimentación de la avenida Transísmica en el acceso a Coatzacoalcos hoy ya es una realidad. Es un compromiso cumplido. Esta obra representa una gran entrada digna para Coatzacoalcos. Ahora circulamos con mejor seguridad. El ayuntamiento sí está trabajando. Por un mejor Coatzacoalcos. Pasamos de regreso en DEI Noticias para informarle que los boletos para la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 se agotaron. Las personas que adquirieron sus accesos podrán canjearlos hasta el 13 de noviembre en taquillas del Estadio Luis Pirata Fuente. El Auditorio Benito Juárez y en las tiendas Mister Tenis de Veracruz y Jalapa, la cantante veracruzana Yuri entonará el himno nacional mexicano y el cierre de oro estará a cargo del puertorriqueño Ricky Martin en el recinto deportivo ubicado en el fraccionamiento Virginia del Puerto Jarocho. La ceremonia de inauguración de la justa iniciará a las 20 horas del viernes 14 de noviembre. Y mira, anoche se llevó a cabo la presentación del libro Pueblo Viejo del escritor y periodista Sergio González Levet. Según el autor, el libro busca fomentar el hábito de la lectura y sobre todo de las buenas lecturas ante el grave rezago que se tiene en ese rubro. La obra mezcla algunas anécdotas y el humor que subyace a los pueblos de Veracruz. En este caso, Misantla, su lugar de origen, González Levet, planea escribir además algunos cuentos y manuales de estilo. Recordó que todas las lecturas dejan una enseñanza y son las que se deben aprovechar. Me di cuenta que escribir literatura es lo mismo que hacer periodismo porque finalmente cuentas historias. El periodista cuenta historias. Nada más tratamos de contar historias verdaderas y que son historias medio inventadas porque las historias existen. En la presentación estuvieron acompañándolo el periodista José Luis Pérez Cruz, subdirector de esta televisora, así como el exconductor del noticiario nocturno y actual vocero de Pemex, Alfonso Villalobos Alafita, además de Gerardo Enríquez Aburto, columnista y reportero de Diario del Istmo. Y mira pocos días de que comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, el alcalde municipal Joaquín Caballero Rosiñol dijo que se encuentran listos para recibir a los atletas que participarán en las disciplinas de triatlón, karate y halterofibia, de la cual Coatzacoalcos es subsede. Cuestionado sobre si los bloqueos y manifestaciones anunciadas por los taxistas, maestros y campesinos podrían afectar el arribo de visitantes a la ciudad, manifestó que confiarán en el diálogo de gobierno del Estado con los manifestantes y espera que esta situación no se salga de control. Es evidente que hay situaciones que pueden motivar algún tipo de manifestación, no estamos en contra de ello, pero es una gran oportunidad de dar una muestra y de buscar que Coatzacoalcos, que Veracruz, que México trascienda a nivel nacional e internacional y bueno pues esperamos que todos correspondamos, viene mucha gente de fuera y es una oportunidad para todos para crecer. Del 13 al 18 de noviembre ven a Santandreu porque estaremos de buen fin, 12 meses sin intereses en productos marcados, el buen fin más Santandreu es igual a casa feliz, para construir o remodelar tu casa está Santandreu, te esperamos. Y le doy la bienvenida a este espacio de noticias a unos chicos sobresalientes, muy sobresalientes estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, buenas tardes, bienvenidos a De Noticias. Bueno pues ellos nos vienen a dar una noticia pues muy buena y muy importante para todos ellos y por supuesto para toda la comunidad estudiantil de Acayucan, del Tecnológico de Acayucan. Tenemos a Octavio Sánchez, estudia Ingeniería Bioquímica del quinto semestre, bienvenido. Itzel Carvajal, de Ingeniería en Gestión Empresarial del séptimo semestre y Eddie Bernardo, de Ingeniería Química del tercer semestre. ¿Cómo están muchachos? Bueno, estamos muy orgullosos por haber obtenido esta beca que en realidad nos beneficia a los otros por haber tenido una gran oportunidad para mejorar nuestra lengua inglesa y perfeccionarla al igual como tenerla con nuestra segunda lengua. Les comento, ellos obtuvieron una beca para estudiar, para perfeccionar el idioma inglés en el estado de California, en Estados Unidos, ¿así es? Es correcto, así es. ¿Cómo obtuvieron esta beca? Bueno, la convocatoria salió en un convenio entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno. Se ofertaron 7.500 becas, de las cuales nueve fueron obtenidas en nuestro instituto. 7.500 becas, pero a nivel nacional, en toda la República Mexicana. Y ustedes son los tres dignos representantes del Tecnológico de Acayuca. Tres de los seis estudiantes y los otros tres puestos se los otorgaron a tres doctores de la institución, pero ellos no están aquí. Fue para tres docentes y para seis estudiantes. Muy bien. ¿Cómo le hicieron ustedes para obtener entre tantos estudiantes esta gran oportunidad? Bueno, en sí nosotros tuvimos que tener un nivel básico de inglés para poder obtener esa, para poder cumplir con las solicitudes, las características de la beca. En sí nosotros tuvimos que ahora sí hacerlo por nuestras partes para poner el pasaporte y la visa, ya que nada es fácil. ¿A qué lugar van específicamente del estado de California? Vamos a Sacramento, California. Sacramento, California. ¿Cuánto tiempo van a estar por allá? Un mes. Un mes, excelente. Bueno, pues esperamos que les vaya muy bien. ¿Algún mensaje que quieran dar a toda la comunidad estudiantil del Tecnológico de Acayuca, a sus padres, a sus maestros? Como primera parte le damos las gracias al director Luis Alberto Escamillo Ortiz por habernos apoyado en lo que hemos realizado hasta ahorita en el momento. También a la comunidad estudiantil del ITS Acayuca, así como a nuestros compañeros y los docentes que nos han ayudado hasta llegar a este momento, especialmente, y también a mis compañeros que hemos estado hasta ahorita realizando todos los papeles, aunque sí, a veces no hemos dormido ni descansado, pero estamos agradecidos muy especialmente del ITS Acayuca y del apoyo de la escuela que nos ha otorgado cada uno de nosotros. Sobre todo motivar a los demás, ¿no? Para que se sigan preparando y no nada más se queden con los estudios de la universidad, sino crear como ventajas competitivas, pues que puedan realmente aportar algo al conocimiento, y sobre todo a nuestra escuela. Exactamente, para obtener mayores oportunidades para sobresalir entre los demás, pues es muy bueno seguir preparándose siempre. Muchas felicidades, chicos. Algo que quieras agregar, Octavio. Solo para finalizar, también quiero agradecer personalmente al director de la institución, a los buenos maestros que estuvieron desde un principio apoyándonos en todo momento, y a los buenos compañeros también que en todo el transcurso de documentación en papelío no nos han dejado de la mano, hemos estado trabajando juntos, ha sido demasiado tedioso y cansado, pero yo creo que todo lo que vale la pena en realidad cuesta conseguirlo, entonces es algo complicado, pero al final tienes tus recompensas, ¿no? Y esto quiero que sirva para motivación hacia los demás compañeros y estudiantes, alumnos y todo, porque es algo que nos ayuda no tan solo a nosotros mismos como personas, sino como institución, como para darle un realce a toda la República Mexicana. Por supuesto. Y a veces salir del país a emprender otros estudios, a veces se ve lejano, se ve complicado, pero esta es una muestra de que sí se puede. Claro que sí se puede, solamente hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? El estar preparado para este tipo de cosas y que llegan en el momento sin avisar, ¿no? Y aprovecharlas al máximo. Muy bien, pues muchas gracias chicos por venir a DI Noticias a platicarnos sobre esta nueva experiencia que ustedes van a emprender en el extranjero y pues bueno, les deseamos mucho éxito por allá. Muchas gracias. Pues bueno, ahora hacemos una pausa, ya volvemos. Refacciones de Jesús, Coatzacoalcos y Minatitlán tienen para el transportista de camión y tractocamión las mejores marcas Cumming, Mercedes-Benz, Berkings, LTH y muchas más con atención personalizada y los mejores precios. Visítanos, Refacciones de Jesús, Minatitlán y Coatzacoalcos. La pavimentación de la avenida Transísmica en el acceso a Coatzacoalcos hoy ya es una realidad, es un compromiso cumplido. Esta obra representa una gran entrada digna para Coatzacoalcos. Ahora circulamos con mejor seguridad. El ayuntamiento sí está trabajando. Por un mejor Coatzacoalcos. Vértice, moda casual para la mujer actual. Tiene para ti la nueva colección otoño-invierno. Suéteres, chamarras, pantalones y más. Comprueba con Vértice que la calidad y los precios justos están aquí. Porque Vértice es moda casual para la mujer actual. Esta temporada ven y vístete a la moda en Vértice. Vértice es moda casual para la mujer actual. La solución a los problemas de comunicación gráfica es Editorial Robles. Total calidad en impresos. Mejore su imagen. Garantice su impacto. Incremente sus ventas. Pensando en todos los detalles. Editorial Robles. No hacemos impresiones. Hacemos arte. Continuamos con más en DI Noticias. Más de mil familias porteñas fueron beneficiadas con descuentos para tramitar su testamento. Esto a través del programa Septiembre Mes del Testamento que se amplió hasta finales de octubre. Como parte de esta campaña que realizó la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena a cargo de Salvador Hernández Martínez. Se logró gestionar con algunas notarías públicas que se redujera considerablemente el precio de este documento para las familias de escasos recursos y así darle certeza jurídica a sus bienes. El programa que culminó el viernes pasado superó el número de gestiones que se hicieron el año pasado, que fue de 800 y se prevé que para el 2015 esta cifra pueda rebasarse considerablemente. Es momento de conocer la información deportiva. Oribe Peralta confirma que no será parte de la gira europea del tri, pero no le espanta luchar con Carlos Vela por un lugar en la selección. Al contrario, deseó que le vaya bien en su regreso al equipo. En conferencia de prensa, el atacante señaló que Miguel Herrera fue el encargado de darle la noticia, lo que le deja tranquilo y con ganas de volver al combinado nacional. Aseguró que no se siente desplazado por el atacante de la Real Sociedad. El delantero Eric Torres entrenó este martes con el Guadalajara tras concluir la temporada regular en la MLS, donde su club Chivas USA no clasificó a la liguilla. El atacante es considerado para disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe y por ello deberá estar en condiciones futbolísticas y físicas. La dirección de selecciones nacionales dio a conocer la convocatoria de la selección femenil que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, donde destaca la presencia de la veterana Maribel Domínguez. La competencia femenil se desarrollará del 17 al 27 de noviembre en la unidad deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río. El equipo dirigido por Leonardo Cuellar forma parte del Grupo B con Trinidad y Tobago, Haití y Colombia. Para Day Deportes, Rodolfo Muziño. Y con esto hemos llegado a la parte final de este espacio de noticias. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Buen provecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.